Tu disco nuevo se llama 11 maneras de ponerse un sombrero que está aquí ¿Por qué le pusiste ese título al compa? Que ahí lo voy a mostrar Es muy sencillo, porque cuando estábamos hablando de las canciones estas, que son 11 pedazos de temas decía, es que son 11 canciones para quitarse el sombrero pero luego para versionarlas el sombrero que te quitaste lo tienes que poner entonces como se trata de hacer versiones Aunque sea como para quitarse el sombrero, todo va buenísimo No te lo quitas, para reverenciar y luego para versionarlas, obviamente el sombrero te lo pones pero a tu manera cabe, 11 maneras infinites Oye, este tiene que ser el álbum que nos contaste hace un par de años atrás, a cambio de la luna que estabas grabando en Londres Exactamente, este era No he tardado tanto, porque normalmente soy mucho más lento Tardo 3 años, 2 años, este lo he hecho en un año ¿Un año? Sí, es corto ¿Un proceso difícil? Hombre, todos los álbumes son difíciles porque cuando te metes en el estudio, empiezas a descubrir qué es lo que quieres hacer y te dice la gente, bueno, ¿y qué vas a hacer en el próximo álbum? Pues no lo sé Cuando me meta en el estudio, lo sabes Lo vas descubriendo paso a paso y ahí empiezan las dudas En una entrevista, Miguel Bosé, cuando era Miguelín, cuando era niñito dice que a él le gustaba escuchar los boleros de Lucho Gatica Es verdad ¿Qué opinión tienes de nuestro cantante? Bueno, te cuento una cosa Yo he estado viendo ahora en México, en Ciudad de México, el DF viendo uno de los artistas es un cubano que vive en México, que probablemente vaya a ser uno de los más grandes en el futuro es un tío que se llama Pancho Céspedes, Francisco Céspedes ¿Y quién estaba ahí? Lucho Gatica ¿Qué canto adúo con Pancho? Yo me moría del gusto Me deshacía del gusto Y el descubridor de Francisco Céspedes es su hijo, Alfigatica Alfigatica O sea que, sí Stanley muy ligado a la música es un tío que para mí me marcó muchísimo El primer single que compré de los de vinilo entonces Era de Lucho Gatica Era de Lucho Gatica y cantaba Moliendo Café Muchas gracias, hombre Muchas gracias Tantas, tantas, tantas Tantas, tantas Tantas, tantas ¿Esa es? Esa es Era muy buena En un barco de vela sin amor Oye, ¿eh? En un barco de vela Cuando la tarde la anguidez se renace La sombra ¿Ese Moliendo Café? Sí, el oso de café No, no tengo ni idea No me sé la letra No me compraste eso A permiso La tararíamos La sombra La vieja molienda Esa canción La vieja molienda Pero es que tiene que cantar La vieja molienda No, no, es que no sé la letra No me sé la letra No me sé la letra Una noche de amor Queremos un poco Quique, Quique Mira Este canta y que es que al mismo tiempo No me sé la letra